Dios me dio un gran amigo, un gran hermano Que se preocupa y sufre cuando la suerte no está de mi lado Él me da la mano cuando estoy caído, cuando estoy vencido o estoy fracasado Sin interés me ayuda mi hermano, con sabiduría y respeto Él me da su amor humano Cuando más de ti yo he necesitado Has estado presente, nunca me has fallado Conmigo has reído, conmigo has llorado En ti me dio la vida, el mejor regalo Por eso te bendigo, por eso te aplaudo Eres un gran amigo, eres un gran hermano Eres el mejor hermano y amigo del mundo Y para ti hice esta canción con amor y cariño profundo Que Dios te alargue el camino y la vida Y te dé la dicha más grande Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano Que acompañe siempre y te cuide los pasos Que el triunfo y la suerte te lleven de la mano Y que nunca tengas penas ni fracasos Que todos tus sueños se hagan realidades Tú te lo mereces, mi amigo, mi hermano Cuando más de ti yo he necesitado Has estado presente, nunca me has fallado Conmigo has reído, conmigo has llorado En ti me dio la vida, el mejor regalo Por eso te bendigo, por eso te aplaudo Eres un gran amigo, eres un gran hermano